¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, me puedo conformar ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que no quieres se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un beso alarma que se arranca sin vida Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm De la ilusión de tu vida, un día lejano ya Un día lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Hoy represento el pasado No me puedo conformar No me puedo conformar